En este vídeo vamos a trabajar con las imágenes inversas de funciones. En Lean, la imagen inversa de un conjunto mediante una función se representa por f-1' del conjunto S. Y es igual que en matemáticas el conjunto de los elementos X del dominio de f, tal que f de X pertenece a S. Bien, y para ilustrar su uso vamos a probar una propiedad de las imágenes inversas. Es decir, vamos a demostrar que la imagen inversa de una intersección es igual a la intersección de las imágenes inversas. Bien, pues importamos la teoría básica de conjuntos, abrimos el espacio del nombre y vamos a considerar la siguiente variable. Alfa y beta son variables sobre tipos. Alfa es donde vamos a ir a que está el dominio de f y beta el codominio. f, una función de alfa en beta y uv, dos conjuntos de elementos de beta. Respecto de la escritura, el beta, que lo tenemos aquí, pues se escribe simplemente barra b y él implica pues barra r o barra la flechita. Bien, antes de hacer la primera demostración, que como siempre la primera es muy detallada y después vamos quitando los detalles hasta quedarnos en una totalmente automática, vamos a ver algunos de los lemas que vamos a utilizar en la demostración. Son lemas que nos caracterizan la imagen inversa o la intersección. Bueno, para comprobarlo voy a coger el primer lema. Bueno, la imagen inversa es lo mismo que la preimagen. Es cuándo, qué significa que un elemento pertenezca a la preimagen. Bueno, pues si vemos aquí, me lo está escribiendo con variables. En fin, el interrogante m5, para que eso no lo ponga, la representación sea un poco más amigable, pongo el dólar y ahora ya no me pone las variables interrogante m, pero sí me está describiendo todos los tipos. Digo, hombre, yo sé que f va a ser una función de alfa en beta, bueno, pues le puedo ir dando detalles, decir, bueno, es alfa el dominio. Bien, pues ya alfa no me aparece. El codominio es beta. Vale, la función es f. Ya está. Bueno, y ahora ya ha quedado mucho más legible. Lo que me está diciendo es que para cualquier conjunto de elementos de tipo beta, y para, bueno, el S le voy a poner también, como un conjunto, pues le voy a poner U. Venga, vamos a seguir simplificando. Ahora me estoy diciendo, para cualquier elemento A del dominio alfa, A pertenece a f menos 1 de U. Es equivalente a decir que f de A es lo que había comentado antes. Esto de aquí es simplemente el lema de pertenece a la primaje. Ese lema, como todo, eso lo tenemos en la librería básica de conjunto. Es decir, que es, en fin, si me pongo encima, pues también me lo muestra. Ok, no haría falta poner el check, eso lo he puesto. Pero también, si le doy al F12, puedo ir a la librería de conjunto y ver el lema. Aquí tengo, en fin, voy a cerrar este. Este, el lema, lo tengo aquí, de la otra imagen, y la demostración del lema, que es bien corta. Es simplemente la reflexividad del bicondicional del IF. Bueno, cierro esto. Pongo esto de aquí para seguirlo haciendo. Esto es por lo que toca a la otra imagen. Y por lo que se refiere a la intersección. Bueno, pues también vamos a usar dos lemas. El lema es, en fin, mirad que lo de los nombres, yo lo que quiero es algo entera. Pertenece a la primaje, pues pertenece a la intersección. Pero es que un elemento pertenezca. Vamos a ver, lo empiezo a escribir bien. Men, 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 of, men. Bueno, esto sería de pertenece a pertenece. Bueno, pero los dos que me interesan son el izquierdo y el derecho. Mirad, este lema, ¿qué me está diciendo? Pues lo que me está diciendo, lo veo aquí, otra vez me lo ha puesto con los interrogantes. Para verlo, le pongo aquí. Ahora, bueno, los dominios. Pero al fin de cuentas, lo importante está aquí. ¿Qué significa? Que un elemento pertenece a la intersección, implica que el elemento pertenece al primero. Si pertenece a la intersección, pertenece al primero. Y el otro, que es lo mismo, pero usando la derecha en lugar de la izquierda. Bueno, pues ¿qué es lo que me está diciendo? Que si pertenece a la intersección, entonces pertenece al segundo. Bien, pues con estos tres lemas vamos a abordar la demostración. Y vamos a empezar por el principio. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Una igualdad de conjunto. Bueno, pues si tengo que demostrar una igualdad de conjunto, como vimos en los vídeos anteriores, lo que voy a usar es extensionalidad con la variable x. ¿Y eso qué va a decir? Pues que tengo que demostrar que x pertenece a la parte izquierda, si y solo si. Cuidado. Aquí. x pertenece a la parte izquierda, esto de aquí. Si y solo si, x pertenece a la parte derecha. Como es un bicondicional, pues lo vamos a dividir la prueba en dos. Entonces, dividimos la prueba en dos. Bueno, ya tengo primera implicación y segunda implicación. Voy a escribir el entorno para hacer la primera prueba y el entorno en donde voy a escribir la segunda prueba. Y aquí terminaría la prueba. Esto ya no es necesario. Bien, la primera prueba es una implicación. Bueno, si es una implicación, pues vamos a aplicar la regla de introducción de la implicación. Introduzco y a la parte izquierda le voy a llamar hipótesis h. Bueno, esto es la parte izquierda que le hemos puesto el nombre h. y hay que demostrar la parte derecha. Bien, la parte derecha, tengo que demostrar que x pertenece a una intersección. Bueno, pertenece a una intersección, es demostrar que pertenece al primero y que pertenece al segundo. Entonces, aplico la táctica de dividir. Y lo que dice es que tengo que demostrar, por un lado, que x pertenece a f-1 y por otro que pertenece a la imagen inversa de v. Imagen inversa de v, imagen inversa de v. Bueno, como otra vez tengo dos objetivos, pues voy a escribir dos entornos. Primer entorno, segundo entorno, y esto ya no es necesario. Este de aquí ya no es necesario. Bueno, pues vamos al primero. Tengo que demostrar que x pertenece a la imagen inversa de u. Bien, aquí puedo aplicar el lema de que significa que pertenece a la imagen inversa. Bueno, pues digo que aplique el lema. Aplica el lema de pertenece a la preimagen. Pero ese lema es un lema que tiene dos sentidos. ¿Cómo lo quiero demostrar? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Lo quiero demostrar de derecha a izquierda. Luego le pongo mp, que de modus ponen, r, que es en sentido contrario. Bueno, pues ya hemos reducido. Mira, el objetivo, ¿qué era? El objetivo era demostrar que x pertenece a la imagen inversa de u y mediante el lema de demostrar que x pertenece a la imagen inversa de u se reduce a demostrar que f de x pertenece a u. Eso es lo que tengo que demostrar. Bueno, y ahora aquí tengo en la hipótesis h también tengo que pertenece a una imagen inversa. Bueno, pues le voy a decir que reescriba reescribe usando el lema de pertenece a la preimagen pero la hipótesis h. Bien, pues ahora, mirad, ¿qué es lo que tenía? Tenía como hipótesis h que x pertenece a la imagen inversa de la intersección. Si aplico la reducción lo que tengo es que f de x pertenece a la intersección. Y ahora, si f de x pertenece a la intersección lo que tengo que sacar es que f de x pertenece a la parte izquierda. Pero eso es precisamente, eso es exactamente, exactamente el lema de pertenece a la parte izquierda, a la intersección, parte izquierda aplicado a la hipótesis h. Bueno, pues ya tenemos el primero. Y como éste van a ser más o menos lo siguiente, el segundo. En el segundo tengo que demostrar que x pertenece a la imagen inversa de v. Pues casi estoy tentado en copiar eso de que es casi lo mismo. Bueno, pues voy a copiar la demostración anterior, la voy a poner y voy a ver qué es lo que tengo que cambiar. Bueno, mirad, aquí tenía que hacer que x pertenece a f menos 1. Hacemos lo mismo es que f de x pertenece a v. Y ahora es que pertenece, pero no la izquierda, sino la derecha. La parte derecha pertenece, ya está, la parte derecha. Bien, pues ya tenemos demostrado que aquí es la misma prueba y el único cambio ha sido cambiada izquierda por derecha. Igual. Ahora vamos a la implicación contraria. Tengo que x pertenece a la intersección de las imágenes inversas y quiero demostrar que x pertenece a la imagen inversa de la intersección. Como lo que quiero demostrar es una implicación, pues voy a usar la táctica de introducción de la implicación y le doy el nombre h. Bien, ahora lo que tengo que demostrar es que x pertenece a una imagen inversa. Bueno, pues otra vez lo mismo. Voy a aplicar casi lo mismo, porque ahora la quiero demostrar, no de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. Por tanto, es solo mp. A ver, cuidado, que aquí algo me he saltado. A ver. No, es que no me he saltado algo. Que pertenece... Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a pensar. X pertenece a f-1. Bien, si ahora aplico la imagen inversa. Control-V, M-P-R. Bueno, lo que tengo que demostrar es que f de x pertenece a la intersección. Para demostrar que está en la intersección, divido y hay que demostrar dos cosas. Que pertenece al primero. Aquí voy a escribir la demostración de que pertenece al primero. Y después tengo que demostrar que pertenece al segundo. Y con eso termina la prueba. Bueno, vamos por parte. Tengo que demostrar que pertenece al primero. Bien, y tengo... Vamos a ver. Aquí tengo que x pertenece a f-1 u y que intersección. Aquí tengo que f de x pertenece a u. Voy a hacer ahora el camino de vuelta. Voy a aplicar... Y ahora sí, que es en sentido contrario, v. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que x pertenece a f-1 de u. Pero eso es exactamente la parte izquierda. Eso es exactamente la parte izquierda de h. Bueno, ya lo he demostrado. Ya tengo el primero. Y me queda el segundo. Y el segundo, pues... Voy a hacer lo mismo que antes. Voy a copiar la demostración. Y otra vez lo mismo. Y lo único que es cambiar. Veis, aquí se está quejando. Aquí está dando un aviso. Porque sé que se nos lo puede aplicar. Porque no es derecha. Izquierda es derecha. Bueno, pues ya tenemos la primera demostración. Bien, veis que hemos aplicado muchas veces la caracterización de pertenecer a la imagen inversa y pertenecer a la intersección. Todo esto, en fin, que era nuestra primera demostración, pues vamos a ver que se puede simplificar mucho. Veamos. Control-V. Esto ya lo quito. Y vamos a ver que se puede ir simplificando. Veamos. A ver. Yo le estoy diciendo los pasos. Le estoy diciendo los pasos que tiene que hacer para... Le estoy diciendo, aplica este lema, aplica este lema. Pero claro, los lemas, en fin, si nos fijamos, esos lemas, muchos de esos lemas, están declarados como regla de simplificación. Mirad. Aquí. Bueno, veis, muchos están declarados como regla de simplificación. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, que el sistema de simplificación de LEAN, en sus bases de conocimiento, eso lo va a aplicar automáticamente. Son reglas de reescritura que va a aplicar. Entonces, voy a quitar toda esta prueba y voy a intentar reducir esto. Reducir esto. Cuidado. Control-X. La dejo pendiente. Y vamos a ver esta prueba. Mirad. ¿Qué es lo que tengo? Tengo que demostrar que pertenece a la imagen inversa. Y sé que pertenece a la imagen inversa de la intersección. Si yo le digo que aplique la regla de simplificación en la conclusión. Mira, sin darle nombre, ya ha escrito f de x pertenece a u. La ha aplicado, no se lo da ni v. Está en el conjunto de reglas que va a aplicar. Pero no se lo ha aplicado a h. Hombre, le puede decir simplifica en h. Bueno, está bien. Se lo ha aplicado a h y es que f de x pertenece a u y f de x pertenece a v. Acaba de simplificar a h. H que era x pertenece a la imagen inversa de la intersección. Pero en un caso ha simplificado la hipótesis y en otro la conclusión. Si quiero que simplifique en todos los sitios le pongo una estrella. Y entonces ya vemos que ha simplificado abajo y ha simplificado la hipótesis h. Y ahora esta es una fórmula conjuntiva. Entonces por la eliminación de la conjunción ya tengo la demostración. Simplemente h.lef. Bueno, veis que esta ya la ha simplificado. Puedo hacer lo mismo, lo que me ha servido aquí en la primera me servirá en la segunda. Bueno, lo corpio. Lo pego. Y lo único que pasa es que la derecha, la izquierda hay que cambiarlo por la derecha. Ya está. Bueno, esa la he podido simplificar. Podré simplificar también esta de aquí. A ver, yo he hecho primero, bueno pues le voy a decir, voy a quitarla. La dejo con incompleta y voy a hacer lo mismo. Puedo simplificar arriba y abajo. Venga, el voy a hacer lo mismo es, vamos a simplificar. Simplificar es aplicar las reglas de simplificación que tiene. Bueno, pues ya está. Y otra vez, ¿qué es lo que tengo? Pues que f de aquí es precisamente la parte izquierda de h. Así que esto es... Control V, la parte izquierda. Bueno, mira que esta y esta demostración es la misma. Y abajo, ¿qué voy a tener que hacer? Pues exactamente lo mismo. Mira que los patrones se repiten y por eso después son los patrones que se abstraen cuando se definen las tácticas. Ya tenemos la misma demostración, pero más corta. Además, este de aquí también lo podría haber quitado. ¿Veis? Ya no hay nada. Ya todo es simplificación y no hay ningún nombre explícito. ¿Podemos seguir simplificando? Bueno, vamos a ver. Todo esto de aquí lo podría haber hecho simplemente combinando simplificación y exactamente con la táctica automática. Esto de aquí también con la táctica automática. Y este... Pero vamos, es que si uso la táctica automática no tengo que dividir ni nada, sino que todo esto de aquí, todo esto... En este caso, ¿qué es lo que tendría que demostrar? Lo voy a dejar con el... Tengo que demostrar... Que X pertenece. Pero hemos dicho que con la simplificación y las introducciones que automáticamente lo hace el finish, esto lo puedo dejar simplemente con finish. Y si eso he conseguido hacerlo con finish, la implicación contraria, que es totalmente análoga, este también. Bueno, la demostración está quedando muy corta. Bueno, no le cambié el número. La segunda demostración. Bueno, puedo seguir simplificando. Hombre, es que aquí estoy por extensionalidad y después finish. Divido y las dos, pero el dividir también lo hace la táctica de finish. Es decir, que todo esto lo puedo quitar. Y quedaría así de corta. Y bueno, ¿hace falta la extensionalidad? No, eso también está incluida dentro de la táctica finish. Bueno, entonces si ya tengo el begin y el end, pues puedo quitar lo de begin y poner que esto es simplemente automático. Bueno, esta demostración evidentemente es mucho más corta, pero en fin, no demostramos nada. Lo único que decimos al sistema es demuéstralo y ya está. No estamos mirando qué es lo que está aplicando, qué es lo que teníamos en la primera demostración. Además, si, voy a comentar esto, si yo le hubiese pedido indicación al sistema, digo, dame alguna idea de cómo demostrarlo. Y entonces me dice, ¿puedes intentarlo por tanto fin? Bueno, pues le digo, inténtalo por fin y que ya sabemos, inténtalo por auto, sale. También le puedo decir, inténtalo por la propiedad reflexiva, sale. Así que mira que ha quedado muy corta. Y no solo que ha quedado con la propiedad reflexiva, sino simplemente si utiliza la táctica de reflexiva, ya está. Pues la táctica de reflexiva, ¿qué es lo que significa? Pues la reflexiva lo que significa es que los dos son iguales, pero el problema, no el problema, sino lo interesante es qué significa ese signo de igualdad. El signo de igualdad es, simplifica la parte izquierda, simplifica la parte derecha y comprueba que los resultados de las simplificaciones son iguales. Y eso es lo que pasa. Así lo tenemos. Bueno, ya veis que la demostración era simplemente por reescritura y ya está. Otra cuestión es, otra vía, en lugar de pedirle una indicación, que preguntarle que busque este lema en la librería, en la librería de sus lemas. Le digo, búscalo en la librería. Bueno, y me dice, bueno, pues en la librería hay un lema que se llama preimagen de la intersección. Bueno, con el nombre está claro, le digo, venga, vale, inténtalo, intenta esto. Bueno, pues lo intenta y efectivamente sale la demostración. Hombre, ¿cuál es más corta? Bueno, la de refle, pero es más, si ahora vamos, le doy a la F12 y digo, voy a ver en la teoría cómo tiene demostrado este lema. Le doy a la F12, voy a cerrar esto. ¿Y cómo tiene el lema demostrado? Hombre, aquí tiene el lema, la imagen inversa de la intersección y cuál es la imagen inversa. Demostración por la táctica reflexiva. Pues muy bien, eso es en realidad lo que teníamos en la demostración anterior. Bien, y eso es todo lo que íbamos a hablar en este vídeo sobre las imágenes inversas. En fin, aquí terminamos por hoy. Mañana, no, mañana no, pasamos mañana más.